Ese es Brian Jiménez de 8 años. Llegamos hasta su vivienda y mostramos las imágenes con la autorización de su mamá. El pequeño padece de epidermólisis ampollar, una enfermedad que se caracteriza por ser frágil, débil, extremadamente sensible y extremadamente vulnerable. La piel es tan delicada como el cristal. Al menor contacto físico se les desprende, causándoles heridas o ampollas que tienen el aspecto de una gran quemadura. Con Brian a nivel nacional, son 50 pequeños que padecen esta enfermedad. A base de un tratamiento, a base de tratamiento, porque hasta ahora no han logrado encontrar una cura. Un tratamiento que me suministra Debra Colombia, una fundación donde él está desde que nació. ¿Qué requiere él en estos momentos? El suplemento alimenticio, Pediasur, Pediavit, las vitaminas, Kid Calconcine, vaselina, que es para hidratarle la piel, Cicalfater, Procicar, que es para la cicatrización de las heridas. A este drama se le suma que Claudia Marcela Santos debe luchar en la EPS a la que el menor está afiliado para que le puedan suministrar el suplemento alimenticio y algunos elementos básicos para poder realizarle curaciones. Por parte de la EPS, pues a veces sí, tres meses y los tres meses de seguido el medicamento, pero hay veces que dura seis, siete meses y en autorización, autorización y nunca salen las órdenes. Brian sueña con ser deportista. Es hincha del Junior de Barranquilla y como cualquier pequeño, espera ansioso la llegada del niño Jesús para poder cumplir el sueño de tener un regalo. Sí, que quiere un carro, un carro grande. Ayudarme a cumplir el sueño a Brian de su carro grande. Quiere un carro grande. No sé si será un carro para empujar o para él montarse. Él me dice que un carro grande. Las condiciones económicas de la familia de Brian son escasas. Este pequeño de sonrisa dulce y mirada tierna necesita de la ayuda de todos. Ayúdanos a ayudar a poder cumplir el sueño a este pequeño de cristal. Si desea entregar ayudas a esta familia puede comunicarse al número 321-376-1091 o puede llevarlas a esta vivienda ubicada en la calle 51, número 3421 del barrio Santa Ana.